y mi gente bienvenido una vez más al canal más picante de la república dominicana y el mundo bueno mi gente el día de hoy se encuentran en chile carol g y el artista boricua anuel doble junto a su esposa y aileen la más viral para nadie no es un secreto que en el día de ayer se canceló la fiesta de anuel doble a en chile porque anuel no llenó el concierto pero anuel ha cambiado la fecha y lo dejó para hoy pero qué pasa mi gente que en el día de hoy la colombiana carol g tiene concierto en chile esto serás un cierre de titán aquí vemos esta página del equipo de carol g donde dice lo siguiente hoy es el primer concierto de carol g en chile bueno mi gente estuvimos viendo la palabra del equipo de trabajo de la colombiana carol g pero también vemos que el artista boricua anuel doble a da la cara desde su cuenta de twitter donde dice lo siguiente ahorita temprano les confirmo si nos aprobaron darle el concierto hoy 25 de mayo a la 9 de la noche o en la fecha que nos aprueben si dios lo permite ya gracias a dios estoy aquí en el país bueno mi gente estuvimos viendo las palabras del cantante boricua anuel doble a que se encuentra aún en república de chile un gran ataque si ya no piché estamos vamos será mi cabaero el cuarto de un corte vamos